Dale, sigan pasando en el fondo del lugar Al fin llegamos, che chicos, vamos a dar una vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo una lija! ¿Qué comemos muchachos? Bueno muchachos, así comienza la WSG Corea 2011 Bueno, este fue el diario de mi viaje, espero que lo hayan disfrutado La verdad que la pasamos genial con Patan y K-Poch Así que bueno, esperemos que haya siguiente Y quédense mirándonos en localstrike.net